Música Sabíamos que muchas de nuestras clientas eran clientas de Mimoki Dentro de nuestra colección de Intropia de nuestra colección habitual hay un gran número de vestidos de fiesta y son muchas las clientas que buscan complementar el vestido de fiesta con un tocado Entonces buscamos una marca fina Intropia que compartiera la misma visión del mundo de la moda y de estilo y de vestirse y en Mimoki encontramos la solución Música Hemos hecho una mini colección cápsula de Mimoki para Intropia que está pensado para las invitadas de Intropia y bueno, pues pensando en ellas y en su colección hemos creado bellezas pues que son para esas mujeres que son románticas pero naturales que tienen personalidad es como una invitada mediterránea muy versátil y muy femenina De hecho, nuestro personal nuestro equipo de venta en muchas ocasiones recomendaba a las clientas Mimoki para su tocado para complementar el vestido de boda Entonces era como que vino rodado Música Esta colección está inspirada en la naturaleza y en el campo los campos mediterráneos y por eso hemos utilizado pues tanto rafias naturales rafias de seda rafias trenzadas flores naturales que hemos secado y tintado a mano y bueno, pues todo ese mix es lo que nos ha inspirado para esta colección tan campestre pero a la vez como un poco sofisticada Música Música Pues me parecen tocados divertidos son complementos originales algunos más sofisticados y otros más sencillos de tal forma que diferentes tipos de clientas encuentran en Mimoki una solución a lo que buscan Música Música Los tocados están solo en algunas de nuestras tiendas Entropia en las más grandes y hay un número limitado de tocados por tienda es una edición muy exclusiva pero sí que desde todas las tiendas se pueden hacer pedidos por encargo Música 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 Música